Empieza hace unos años cuando viene a la presidencia Francisco Reynés con el objetivo claro de aumentar el beneficio a base de reducir el personal, de reducir la plantilla. Ellos, con la excusa de la digitalización y la transformación hacia una economía verde, plantean que en esta empresa sobran miles y miles de puestos de trabajo. Es un plan que lleva ya funcionando varios años y esta es la estocada final, la estocada final en la que quieren liberarse de 750 compañeros y compañeras. El problema en Naturgy es el de la digitalización como en gran parte de las empresas, porque se han dado cuenta de que la digitalización al mejorar la eficiencia y reducir la carga de trabajo les va a llevar, se han dado cuenta de que les puede llevar a una reducción de plantilla y no a lo que dicen muchos organismos internacionales o como el Ministerio de Trabajo de Alemania, que al reducir la carga de trabajo se puede aumentar la especialización del trabajador, aumentar la formación y conseguir esa especialización, mejorar la conciliación familiar, pero ¿qué pasa? Que las empresas se han dado cuenta de que no, de que esto va a ser la excusa perfecta para hacer reducciones de plantilla y ¿qué pasa con eso? Que los pocos que vamos a ir quedando en las empresas la conciliación familiar va a empeorar, porque vamos a tener más trabajo menos gente, la formación queda eliminada, ¿por qué? Porque no tenemos tiempo en nuestro horario laboral de hacer formación. Los trabajadores, como por ejemplo en mi caso, yo soy operario de gas, y claro, al reducir plantilla, al reducir mantenimientos, al final ya no es solo el desempeño que hace uno, sino lo que al final le llega al cliente, no está quedando un servicio tan bueno como debería ser. El plan que plantean es un plan voluntario, al que voluntariamente se podrán acoger los trabajadores y así lo deciden. El problema es que una vez que un trabajador se acoge a ese plan, ese puesto de trabajo desaparece. Y ese puesto de trabajo se le niega al futuro, se le niega a los jóvenes acceder a él. 750 puestos de trabajo que van a desaparecer. En la empresa Naturgy en los últimos cinco años han desaparecido casi 4.000 puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo al final, pues es menos dinero para pensiones, menos dinero para impuestos y más paro. En Naturgy quieren que se marchen de la empresa los trabajadores más veteranos a partir de 50 años. Trabajos que no se van a amortizar, trabajos que no se va a crear empleo, no va a entrar gente de fuera, y trabajos que van a desaparecer para siempre. O sea, se está dando la paradoja de que las grandes empresas que siempre han generado el empleo de calidad, está desapareciendo ese empleo de calidad y se está destruyendo empleo. Naturgy es una empresa que mayoritariamente recibe una retribución asociada a la prestación de unos servicios básicos y esenciales, como son el suministro de electricidad y el suministro de gas. Entonces, esa retribución es algo fijo, es algo que tienen asegurado. Entonces, con ese seguro, con ese dinero que reciben asegurado, lo que están haciendo es financiar estos despidos y asegurarse mayores beneficios. En vez de tener unas jornadas laborales más razonables, de permitir que el recibo de la luz o el del gas no sea tan oneroso, lo que hacen es engordar sus cuentas de beneficios de unos accionistas que son unos fondos buitre. La precariedad laboral tiene muchos puntos de vista. Uno de los puntos de vista de la precariedad laboral, cuál es el aumento de la carga de trabajo, en los pocos que vamos quedando, está haciendo que vivamos exprimidos. Eso nos lleva a la precariedad laboral. La precariedad laboral es que te metan en una oficina y te quiten todos los complementos variables de una nómina y te baje de un mes a otro, en ese cambio de puesto, te baje la nómina a 700 euros. Por ejemplo, en sueldos que tampoco estamos diciendo que sean algo elevadísimo. No, no, son unas rebajas de sueldo que realmente nos están llevando a plantearnos otra serie de trabajos fuera de aquí. El ambiente de trabajo que hay en Naturgy es malo. Cuando vamos a trabajar, los compañeros no hablamos más que de esto, de que nos quieren echar, de que la empresa quiere reducir puestos de trabajo. Le pedimos al señor Reinés que se vaya, que es una persona muy mayor ya, que se vaya, señor Reinés, jubílese por el bien suyo y por el bien de todos los demás. Y que esto sea una empresa en la que vengamos aquí a trabajar y a prosperar laboral y personalmente. Desde CGT se pide que la digitalización, que conlleva una carga de trabajo menor, lo que se pide es que esa carga de trabajo menor o se reduzca el horario laboral, o si no se reduce el horario laboral, que ese tiempo que se va a ganar en favor del trabajador se utilice para formación, para la especialización del trabajador, se utilice para la conciliación familiar real y adecuada, no la conciliación familiar que nos están vendiendo desde las empresas, que no es tal. Pedimos que esa carga de trabajo que se libera se utilice en favor del trabajador y a mayor especialización, mayor salario. ¿Mayor salario por qué? Porque la productividad de las empresas, gracias a la digitalización, va a aumentar. CGT es un sindicato que se moviliza. Nuestro reto es conseguir a movilizar al resto de sindicatos, porque en esta movilización estamos solamente CGT y CIGA, el sindicato gallego, movilizar al resto de sindicatos y que se impliquen, e implicar a toda la plantilla, porque esto es el futuro de Naturgy, esto es el futuro de los jóvenes que no van a tener un puesto de trabajo en Naturgy, esto es el futuro de los que nos quedaremos o de los que se queden en Naturgy, porque van a tener que asumir la carga de trabajo de los que se vayan, y los que no se vayan en unas condiciones miserables, porque, a ver, quieren que nos vayamos siendo mileuristas, la gente que entra a trabajar en Naturgy son mileuristas, es gente que no puede mantener una familia con un salario, eso en una empresa que la ves que tiene miles de millones de beneficios es indignante.